Esta noche que me cubre intensamente, negra como un abismo sin fondo, doy gracias por existir aún en el mundo, y por hacer incombustible a mi alma. Me quedo aquí sin moverme, no miro atrás, aunque hubo gloria, vivo amenazado por los años, y aún tengo muy clara la memoria, haré de mis momentos historias, haré que todo sea más bello, haré que la vida no me aburra, haré que mi vida sea la gloria. No voy a gemir, ni voy a llorar, en cualquier momento de mi vida, me dejaré llevar por el azar, aunque me duelan mis profundas heridas. Seguro encontraré puertas estrechas, encontraré aún muchos impedimentos, pero yo solo seguiré con el intento, de hacer interesantes mis momentos. Haré de mi momento historia, haré que todo sea más bello, haré que la vida no me aburra, haré que mi vida sea la gloria. Haré de mi momento historia, haré que la vida sea la gloria, haré que la vida sea la gloria. Me quedo aquí sin moverme, no miro atrás, aunque hubo glorias, Vivo amenazado por los años Y aún tengo muy clara La memoria Aún tengo muy clara la memoria